Bienvenidos a esta presentación Introductoria Biostadística Descriptivo y veremos el primer tema que me interesa desarrollar a un mayor nivel de profundidad que es la utilización de las escalas de medición de variables Bueno, vean que cuando estamos delimitando el problema de investigación entonces es algo que en lo que centramos la atención es en el comportamiento de los factores de riesgo que estamos analizando Y proponemos una serie de medidas de frecuencia para su estimación Bien, esta es la parte en la cual nos apoya la estadística descriptiva Dado los factores determinantes pues bien, habrá que una vez aplicado el instrumento que medirlos que describirlos o sintetizarlos Para eso habíamos dicho la estadística descriptiva nos apoya con la generación de índices estadísticos y métodos gráficos Algunos elementos que son fundamentales para mí y que hay que reflexionar antes de comenzar la medición recuerden pensar para medir es evaluar qué tipo de pregunta estamos haciendo Recuerden que el método científico el cual utiliza la estadística como herramienta insistible de apoyo hace uso entonces de la cuantificación de las variables de la cuantificación de la realidad Hay preguntas que son susceptibles de responder a través del método cuantitativo el cual es propio del método científico se utiliza en el método científico Tradicionalmente hay otras preguntas que es muy difícil contestar desde aproximaciones cuantitativas y es necesario también reflexionar sobre eso a la hora de elegir cuál es el método más adecuado el tipo de pregunta que estamos planteando Yo les diría, si la pregunta parte de la reflexión de que lo que queremos lograr es medir, cuantificar, analizar o describir un fenómeno las relaciones, determinaciones y la causalidad entre determinados variables y un efecto pues entonces potencialmente la utilización de método cuantitativo es más adecuada Si lo que queremos es comprender, emancipar, empoderar, transformar generar praxis en las poblaciones yo diría de que este tipo de intervenciones se dificultan mucho valorar desde las aproximaciones cuantitativas y yo los referiría más bien a consultar con personas que tengan como área de expertise los estudios sociológicos más bien Entonces, si lo que quiero es medir, cuantificar, analizar es posible que el método cuantitativo me sea de hoy en mi investigación Ahora, luego lo que tendría que especificar es que es lo que quiero medir, cualificar cuantificar o describir Si son atributos o características de los sistemas de salud en este caso pues hay una gran cantidad de atributos o características susceptibles de analizar y me interesa que determinen el atributo así como sus dimensiones Cuando me refiero a atributos ustedes ven acá por ejemplo una gran cantidad de atributos que son susceptibles de analizarse dentro de un sistema sanitario Eficiencia Calidad Impacto Eficacia Efectividad Equidad Análisis estratégico Determinantes en salud Necesidad en salud Accesibilidad Etcétera Pero es tan interesante los actos como las dimensiones de estos atributos a analizar ¿A qué me refiero con dimensiones? Véanse Por ejemplo yo quiero analizar calidad Entonces lo importante es comenzar definiendo ¿Qué entiendo por calidad? Y de esto ¿Qué entiendo por cada uno de los atributos? Es necesario que los equipos de investigación o de intervención se pongan de acuerdo antes de comenzar la intervención Por ejemplo la Job Hopkins la Comisión de Acreditación de Hospitales de Estados Unidos junto con Job Hopkins proponen que en calidad por lo menos en la acreditación de hospitales se debe entender como un atributo compuesto hasta por ocho dimensiones donde ellos contemplan que una de sus dimensiones o una de las dimensiones para medir calidad dentro de una unidad hospitalaria es la competencia técnica Analicémoslo esto desde una imagínense que llegan a hacer una acreditación de un área de quirófano Las preguntas serían ¿Las personas que operan esta área de quirófano tienen las competencias técnicas necesarias para ocupar los cargos y realizar las actividades para las cuales han sido contratados? Puede haber otra dimensión relacionada a calidad que sea susceptible de valoración como por ejemplo puede ser el acceso y la rapidez de los servicios ofertados en esta unidad la eficacia es decir si realmente están resolviendo los problemas de salud para los cuales fueron generados las relaciones interpersonales es decir cómo están funcionando las personas contratadas dentro de la organización de acuerdo al organigrama y el lugar que ocupan dentro del organigrama institucional la eficiencia es decir si están haciendo lo que dijeron que tenían que hacer o están obteniendo los resultados pretendidos a obtener a los costos que fueron estimados la continuidad de la prestación de servicio es decir me atienden pero además me dan un seguimiento de la atención para valorar que en el transcurso del tiempo logro recuperación la seguridad es decir que los procedimientos que se me realicen sean los más seguros y que causen menor probabilidad de lesiones así como aspectos que tienen que ver con la hostelería como por ejemplo comodidades ellos plantean al menos estas ocho dimensiones y lo único que estamos haciendo midiendo estas ocho dimensiones según ellos midiendo calidad ojo así lo entiende la comisión de acreditación de hospitales de Estados Unidos pueden haber otras instituciones que por calidad entiendan aspectos totalmente diferentes si no hagan la indagación váyanse a las cadenas de supermercado como Walmart las cadenas de comida rápida como McDonald's y pregunten a sus gerentes que entienden por calidad de prestación de servicios en estas instalaciones y verán que es posible que ellos les generen dimensiones de análisis parecidas y otras totalmente diferentes a las planteadas acá entonces el atributo seleccionado en la investigación además es posible de descomponer en diferentes dimensiones de análisis por ejemplo factores relacionados a desnutrición ok yo quiero analizar factores relacionados a la desnutrición ok pero de estos factores cuáles son sus componentes o cuáles pueden ser los factores porque veamos componentes susceptibles de analizarse estilos de vida pero además estilos de vida tienen subcomponentes que pueden ser susceptibles de análisis o no como por ejemplo el número de ingestas cantidad de ingesta variedad de ingesta calidad de ingesta y vean calidad de ingesta además puede ser subdividida en muchos subcomponentes de interpretación entonces entre más escarbemos y más especificamos a qué es lo que nos estamos refiriendo como atributo de investigación pues vamos a tener mayores digamos una investigación más fina cuando referimos por ejemplo a factores relacionados a la desnutrición también podemos hablar de componentes socioculturales y económicos lo interesante ahí es desmembrar y referir en la investigación a qué aspectos o a qué dimensiones de este factor estamos haciendo referencia vamos a indagar en la investigación investigaremos relacionados a factores socioculturales y económicos el acceso a los alimentos el acceso al empleo ingresos comportamiento de los ingresos en el tiempo control de los medios de producción control de los medios de comercialización qué qué es lo que es más relevante para este estudio el qué es lo más relevante recuerden viene propuesto desde el marco teórico entonces el marco teórico también nos sirve de referencia para ir definiendo qué dimensiones de estos atributos son las que según este marco teórico son las que se deberían de estar analizando lo mismo para los biológicos ambientales y relacionados con los servicios de salud si tengo nada más el el atributo me interesa especificar acá la dimensión el paso 3 sería una vez ya definido atributos que en este caso podríamos definirlos también como variables y una vez definido para estos atributos o variables las dimensiones a analizar pues lo que quedará es hacer una transformación o una una transformación de la variable que en este caso es un aspecto cualitativo de la realidad a una forma de medición numérica a lo cual llamamos codificación por ejemplo la variable sexo podemos decir que sexo lo que nos interesa venir como dimensión es rescatar la forma en que se represente la persona entrevistada al momento digamos de solicitarle su identificación o su participación en la encuesta y que esta nos refiera si es masculino o femenino pero vean son atributos de cualidad en este caso hacemos una codificación y asignamos a masculino uno y a femenino dos vean que solamente es un ejercicio de asignación de un código numérico en esta en este ejemplo por ejemplo uno y dos pierden ya las características propias de la escala numérica de los números enteros aquí uno no es menos que dos ni dos es más que uno ni uno es la mitad de dos solamente estamos utilizando el uno y dos como una etiqueta de identificación cuando asignamos los números de esta manera estamos hablando que estamos asignando números haciendo uso de una escala nominal que eso prefiero que lo profundicen en la lectura del documento básico de lectura de este de este tema vean la diferencia por ejemplo con eh cuando yo solicito la codificación de la variable conductas relacionadas al ejercicio físico que es la última variable hago la pregunta en esta variable me interesan dos dimensiones el que piensa acerca del nivel de importancia de hacer ejercicio y si realiza o no actividad física relacionado a que tan importante es para esta persona realizar actividad física le he puesto la etiqueta pese a hice ejercicio y la codificación va en niveles de importancia donde uno es muy importante dos es poco importante tres es me da igual entonces hay un gradiente acá de nivel de importancia de muy importante a nada importante uno tiene el máximo nivel de importancia y tres y a medida que aumenta eh la escala numérica disminuye el nivel de importancia por tanto aquí hay un gradiente de mayor a menor lo cual es típico de las variables o define a las variables ordinales entonces vean que aquí la utilización del uno y dos es muy diferente al caso anterior aquí si uno es más que dos y dos es a su vez más que tres ¿no? pero uno no es la mitad de dos ni tres es tres veces uno en este tipo de situaciones las etiquetas de numerales hacen referencia únicamente a un orden lógico de menor a mayor cantidad o calidad típico de las variables ordinales pero entonces las propiedades del número van cambiando en función del tipo de variable al que vaya siendo asignado la etiqueta numérica entonces hemos resuelto lo del y aquí tener mucha mucho cuidado veamos que a una misma variable podemos asignar múltiples escalas de medición en esto o sea este proceso de transformación de lo cualitativo a lo numérico suele ser muy complejo y hay que poner mucha atención con ello por ejemplo me interesa medir ingesta de cerveza en un grupo universitario podemos utilizar varios tipos de escala de medición está la escala de cantidad de botellas consumidas y aquí la respuesta será número de botellas de cerveza consumida y puede ser 1 2 3 4 5 o 0 entonces estaremos haciendo si esta es la forma en que planteamos la pregunta lo que estaremos obteniendo como resultado digamos es una cantidad de botellas consumidas y esto entonces se volvería estaríamos utilizando una escala de medición discreta si lo que nos interesa es la cantidad exacta de mililitros consumidos imagínense con dos decimales de precisión entonces ya no estaríamos utilizando números enteros para referir la cantidad consumida sino mililitros con dos decimales eso hace que para la misma pregunta esté utilizando como escala de medición una escala continua numérica continua y es la misma pregunta es la misma pregunta inicial pero estamos utilizando otra escala de medición para medir la respuesta también podría proponer opciones de respuestas en este caso tengo tres opciones la primera opción dice de una a dos cervezas la segunda opción tres a cinco cervezas la tercera opción más de cinco cervezas vean que lo que estamos utilizando si optamos por este mecanismo para generar una posible respuesta estamos utilizando una escala ordinal y la última es siempre medir la ingesta de cervezas pero en este caso no me interesa cantidad sino que lo que me interesa digamos es la preferencia de consumo entonces que cerveza es la que ingieres con mayor regularidad corona victoria león pacífico y aquí lo que tendremos es una escala de medición de tipo nominal lo mismo podría ser para variables que habitualmente definimos como variables continuas como por ejemplo la edad vean por ejemplo que edad la podemos medir a través de una escala discreta como por ejemplo solicitar la edad en años o en meses lo que me van a dar es número de años o número de meses cumplidos podemos también solicitarla o medirla como una variable a través de una escala de medición continua como tiempo transcurrido desde el nacimiento y en este caso complagizamos la medición solicitando años meses días horas minutos segundos etc se nos interesa por ejemplo la cantidad de segundos de días y segundos pasados desde el nacimiento podemos medirlo también como una variable ordinal marcar el año de nacimiento vean aquí que lo que estamos haciendo es marcar con una x o con palomita el año de nacimiento en este caso digamos podríamos tener rangos de años de 1970 a 1971 de 1972 a 1975 etc ¿cuál es la importancia de tener esto claro? recuerden que la parte importante de la recogida de datos es posteriormente su análisis y lo que tenemos para ello desde la vista estadística es la generación de medidas en primer momento de medidas descriptivas para la generación de los índices estadísticos y estas son de tendencia central como mediana media promedio moda de posición como cuartiles deciles percentiles y de variabilidad como rango varianza y desviación típica en los cuales iremos viendo en los subsiguientes apartados de este módulo pero vean que interesante lo importante de estas tablas que identifiquen en función del tipo de escala de medición que yo decidí utilizar para la variable eso automáticamente me define que tipo de índices estadísticos puedo calcular o no para esas variables por ejemplo y aquí si la variable es de tipo cuantitativa continua y yo la mido a través de una escala de medición continua estos son el tipo de escalas de medición de variables que me generarán la mayor cantidad de índices estadísticos susceptibles a calcular podré calcular con este tipo de escala de medición medidas de tendencia central como media promedio mediana moda o dispersión como varianza de desviación estándar rango cuartiles y deciles si yo esta variable no la mido con una con una escala continua sino a través de una escala nominal veamos que la cantidad de índices estadísticos susceptibles a calcular disminuyen en gran medida y quedan restringidos a únicamente a la posibilidad de calcular frecuencias absolutas y relativas como son proporciones razones tasas entre otros y las de tipo ordinal también cuando yo utilizo escalas de medición de tipo ordinal lo único que podría calcular como índices estadísticos serán frecuencias absolutas y relativas o sea proporciones números de observaciones razones tasas etcétera si no es fácil ver igual miren por ejemplo nosotros tenemos la variable peso y lo tenemos en kilogramos si analizamos peso en kilogramos es posible calcular media de peso desviación varianza y demás pero si tenemos una variable de tipo nominal como masculino y femenino pregunto yo tengo cinco masculino y cinco femenino ¿cuál es la media? recuerden que habitualmente en sus tablas en sus bases de datos tendrán cinco uno y cinco dos entonces si ustedes se les ocurriera generar calcular una media de comportamiento por sexo multiplicaría en cinco por dos diez cinco por uno cinco la suma sería quince y la media sería siete coma cinco ese siete coma cinco a qué hace referencia entonces no es que no se pueda calcular una media simplemente es que no tendría ningún tipo de interpretación para este tipo de variable por tanto para escalas nominales lo que podemos calcular lo que es factible calcular serán frecuencias absolutas y relativas número masculino y femenino o porcentaje masculino y femenino lo ven por tanto las variables que mayor cantidad de índices estadísticos generan son aquellas para las cuales hemos utilizado una escala de medición continua qué tipo de escala de medición utilizamos entonces es importante analizar desde un inicio y teniendo en cuenta que el tipo de escala de medición que utilicemos me definirá qué tipo de índices estadísticos podré calcular o no es decir si utilicé una escala de medición continua para peso podré calcular media podré calcular varianzas y desviación típica para esa variable a su vez y aplicar algunas características de distribución normal para calcular probabilidad el comportamiento de esta variable como veremos en capítulos posteriores y para esta variable para este tipo de procedimiento de cálculo de índices estadísticos pues tendré también algunas estrategias que permitirán resumir la información ya sea manera de tablas o manera de gráficos para cuantitativas es posible también calcular mediana o cuartiles o deciles veremos en qué tipo de casos calcularemos medias y desviación estándar y en qué otros es preferible calcular medianas y cuartiles para las y para cuando calculemos medianas por ejemplo es clásico utilizar otro tipo de representaciones gráficas como por ejemplo son los canales endémicos cuando estamos utilizando o haciendo análisis del comportamiento de enfermedades para las medidas para las escalas de medición ordinales y nominales recuerden habitualmente utilizamos medidas de frecuencia absolutas y relativas por tanto estas variables o las variables medidas a través de este tipo de escalas de medición es susceptible de representarlo a través de tablas de frecuencias ya sean podemos representar de esta manera tanto datos cualitativos ordinales pero también los podemos hacer para los nominales y es posible además hacerlo para los cuantitativos discretos las variables las variables cuantitativas continuas también se pueden representar a través de tablas de frecuencias pero para ello cuando hay una gran cantidad de valores es necesario generar previamente rangos de valores entonces es necesario transformar la medición de la variable de medida cuantitativa a una variable de rango de valores en este caso lo estamos transformando de variable cuantitativa a una variable de tipo ordinal porque vean los rangos van ordenados dentro de la tabla de menor a mayor habitualmente por ejemplo habíamos dicho anteriormente si ustedes recogen la edad de un grupo poblacional y me la recogen como dos grupos de valores menor de 30 años y mayores de 30 años en el instrumento ustedes únicamente podrán marcar si las personas son menores de 30 años o mayores de 30 años al final de la recolección de información tendrán tantas personas menores de 30 años y tantas personas mayores de 30 años pregunta ¿cómo calcular entonces la edad promedio o la media de la edad simplemente es imposible si ustedes lo recolectaron de esta manera entonces variables como edad que desde un inicio se pueden recolectar como haciendo uso de una escala de medición continua es necesario recogerlas desde el inicio de esta manera luego si ya queremos agruparlas en diferentes rangos o grupos de valores pues ya será un procedimiento a posteriori realizado durante el proceso de análisis ¿qué tipos de estadísticos estás interesado que yo calcule y cuáles son las representaciones gráficas que esperas que yo genere entonces ojo las matrices de codificación de información chicos no solamente guían el proceso de análisis de la información deberían de estar elaboradas desde antes de iniciar incluso la elaboración de los instrumentos de recolección de información la matriz de codificación de información debería de ser la herramienta a partir de la cual vean que aquí hay un nivel de abstracción importante sobre qué es lo que yo espero como resultado y cómo lo voy a representar en esta investigación entonces esta matriz de codificación de variables me debe servir como fuente para la generación de dos elementos indispensable investigación uno de aquí se debe desprender cómo se va a configurar tu instrumento de investigación es decir en tu encuesta o en tu instrumento de recolección de información cómo me vas a medir la edad cómo se mide sexo en este caso le estoy diciendo que a través de dos valores uno que va a ser igual a masculino y dos que va a ser igual a femenino y eso no puede modificarse en tu encuesta y ser diferente a la hora de analizar la información tiene que haber una correspondencia entre lo que es la encuesta y la forma en que el estadístico está analizando la información entonces ojo matriz de codificación de información entonces es la base la información básica para generar tu instrumento de recolección de información así como tu proceso de análisis de la información por eso para mí es crucial hacer un alto en el camino y llamar la atención sobre la necesidad e importancia de esta herramienta en la planificación de la investigación epidemiológica o la investigación sanitaria en general bueno hasta aquí esta presentación les invito a leer a profundidad durante este día lo que tiene relacionado a los tipos de variables para que se entienda mejor lo relacionado a las escalas de medición desarrollados en esta presentación hasta la próxima gracias